a irse anotando siempre. Saludos a todos, México y todas las personas que de todos los lugares están ya en conexión en este webinar gratuito de psicoanálisis de la página Psicoanálisis para Psicólogos desde Facebook que gestiono. Soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, soy Elena Trujillo. Con ustedes, bienvenidos. Damos nuevamente comienzo, una nueva temporada después de este espacio de vacaciones de verano que hemos interrumpido estas transmisiones. Seguimos un nuevo curso con este espacio para compartir con ustedes y para mostrarles el trabajo que desde hace 40 años viene realizando la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero desde Madrid, en España, para el mundo, cuya labor es la transmisión del psicoanálisis y acercar esa disciplina científica a todas las personas, no solo los profesionales de la salud o aquellos que desean formarse como psicoanalistas, sino acercarlos a toda la población. Entonces, bueno, con mi labor, procura continuar esas indicaciones que nos han marcado los dos grandes maestros que podemos destacar hoy. El gran doctor Sigmund Freud, que abre ese nuevo periodo de la historia de las ciencias a través de la teoría del inconsciente y la labor de Miguel Oscar Menaza, el director y fundador del Grupo Cero y que a través de su escritura y de ese trabajo que continúa, pues nos marca también el compromiso que los psicoanalistas tenemos con la comunidad. En el día de hoy vamos a trabajar, bueno, es un texto del año 1938, es decir, de los últimos textos publicados por Sigmund Freud. Se publica en el año 40, siempre en la obra completa de Freud, en sus textos. Nosotros solemos trabajar y siempre recomendamos la lectura de los textos traducidos por Luis López Ballesteros. Estamos dirigiéndonos a población hispanohablante que maneja el castellano y esa traducción realizada por Luis López Ballesteros fue revisada y fue confirmada por el propio Sigmund Freud y es la que nosotros consideramos como válida para el trabajo y para la lectura. Y ahí van a encontrar ustedes, a veces, en algunos de esos textos que aparecen en las obras completas, encuentran varias fechas. Una que aparece primero y luego otra que aparece entre paréntesis. La que aparece entre paréntesis nos está indicando el año de publicación. A veces la obra se escribe en un periodo y se publica años después. En este caso, dos años después, en 1940, cuando ya Freud había fallecido, fallece en 1939 y hace unos días se celebraba su cumpleaños, pues se publica después de su fallecimiento. Este texto, La escisión del yo en el proceso de defensa, es un texto teórico, sobre todo dirigido para personas que estudien el psicoanálisis, que sean lectores de psicoanálisis, que ya están iniciados en ese trabajo teórico que supone el recorrido por la obra de Sigmund Freud. Nosotros, cuando estudiamos la obra de Sigmund Freud, lo hacemos a través del seminario Sigmund Freud, que es el eje central de la formación en el grupo cero, y que no realiza un recorrido cronológico de la lectura de las obras, como pueden encontrar en las obras completas, el recorrido es cronológico. Nosotros no lo hacemos así, sino que hacemos un recorrido según la epistemología materialista, es decir, según cómo interpretamos la producción de esa nueva ciencia. Y en ese sentido, consideramos que la interpretación de los sueños, en el año 1900, es el texto que va a inaugurar el ámbito teórico del psicoanálisis, y que los textos previos a esa publicación van a ser considerados como textos prehistóricos, podemos decirlo así, o previos, que preceden ese inicio de la producción de ese nuevo campo, que va a ser el psicoanálisis. Y luego vamos a trabajar determinados bloques, el método de interpretación, el objeto de conocimiento, la materialidad del inconsciente, la sexualidad, etcétera, donde vamos a agrupar otros textos y esa agrupación nos va a ayudar en el estudio para ir conformando lo que es el aparato teórico que cada candidato debe desarrollar en sí mismo. Ustedes recuerdan, si saben algo de psicoanálisis, si han ido a clases anteriormente, si han escuchado alguno de estos espacios, que el psicoanálisis requiere no solo el estudio de la obra, no solo esa investigación a través de ese recorrido teórico, sino también va a requerir el psicoanálisis del propio candidato. Es decir, que hay un trabajo que se tiene que coordinar, que si no hay un trabajo personal para poder producir el inconsciente de cada candidato, para poder ser el que vaya a defender ese nuevo objeto de conocimiento, que frente a la conciencia y la razón que van a tender a no saber nada de eso y a negarlo, si no producimos ese trabajo va a ser muy difícil el manejo en la teoría y por supuesto en la práctica técnica del psicoanálisis en la consulta. El Freud comienza este texto diciendo que a estas alturas de la película no sabe si nos está hablando de algo repetido que ya ha abordado en otros de sus textos o está aportando una novedad. Dice, yo me voy a conformar con decirles que es una novedad esto que les vengo a plantear. Y nos viene a mostrar algo que luego Lacan va a ser continuador también y que va a nombrar como el sujeto dividido. Es decir, que somos un sujeto que en la producción de nuestro aparato psíquico y como sujeto humano vamos a estar divididos en el sentido que se va a producir una separación a través del proceso de la represión entre inconsciente, preconsciente y conciencia. Es decir, que a partir de ese momento, en la constitución de nuestro aparato psíquico, siempre, a la vez que acontece algo en la parte consciente de nuestra vida, hay otro proceso que es inconsciente, que está regido por el proceso primario, por los procesos primitivos que están regidos por el principio del placer y que son fundamentales, ya que son aquellos principios y aquella forma de funcionamiento que genera el funcionamiento psíquico, que es el motor, pero que es un motor que tiene que ser modalizado en el desarrollo del sujeto y en la interacción con la realidad, con el exterior, con las exigencias en la relación con los otros, con esa materialidad que precisa también nuestra propia vida, que no es solo el circuito de la alucinación, el circuito que está dentro de nuestro aparato, sino que requiere también que toda esa energía se ponga en juego y se adapte también a esas exigencias en la realidad. Ese sujeto dividido que va a trabajar Lacan, aquí lo va a plantear Freud a través de un ejemplo, de un caso que atiende, en el cual dice que se encuentra con un paciente, dice que docenas de años antes de venir a la consulta, nos había hablado de, en su relato, por supuesto, el paciente no te viene y te cuenta las cosas así tal cual, sino que es la escucha del profesional que se ha producido con ese trabajo en sus sesiones de psicoanálisis, ese trabajo que hace en su psicoanálisis como paciente y como psicoanálisis didáctico, con las sesiones de supervisión y luego ese trabajo teórico que se va a ir fundando en uno su instrumento de escucha, gracias a la teoría, le va a permitir escuchar en el paciente esa situación de su vivencia, en la cual tiene que tomar una medida determinada ante una situación que va a ser para ese sujeto, en esas docenas de años antes, que va a ser una situación traumática, lo va a llamar así. Es decir, que hay un momento donde hay una exigencia de que tiene que responder de una manera diferente a cómo le gustaría responder. Dice, por ejemplo, supongamos que el yo de un niño se haya bajo el influjo de una exigencia pulsional. Ya hemos dicho que esas exigencias pulsionales o esas tendencias del ello, de esa parte que es propiamente pulsional, primitiva, que es como el centro del planeta Tierra, ese centro magmático del cual parte las condiciones de eso que van a ser luego las capas exteriores y que van a determinar, por supuesto, cómo se relaciona todo ese ser complejo y compuesto, cómo se relaciona con el resto de planetas, con el resto de su posición dentro de ese sistema solar al que pertenece el planeta, en nuestro caso sería el sistema social al cual pertenecemos, que están las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones amorosas. Es decir, cómo nuestras condiciones pulsionales van a manejar todas esas condicionantes que están fuera de uno, pero que están determinados por nuestras pulsiones. Entonces, ese niño sometido a esa influencia de esas exigencias pulsionales primeras, primitivas, que están regidas por el principio del placer, que es un principio que es primario en el aparato y cuya función es la evitación del acúmulo de excitación, es decir, la tendencia a la descarga cuando se produce un cierto acúmulo de excitación para mantener una cierta homeostasis en nuestro aparato, esa es la función primaria de ese principio del placer. Dice ahí, bajo esa exigencia pulsional que está acostumbrado a satisfacer de una determinada manera, hay un momento donde desde el exterior le viene una privación o una exigencia de modificación de esa satisfacción a la que acostumbraba hacerla de esa manera determinada. Entonces, se encuentra frente a ese proceso de decisión. Sigo haciendo lo que siempre hago, pero ahora me están mostrando una amenaza, un riesgo para mi integridad. O modifico y renuncio a la satisfacción pulsional, a esa exigencia que parte de ese aspecto más primitivo en el sujeto y que además le generaba esa descarga y por tanto le generaba esa sensación placentera que es la sensación primaria del aparato, pero cuya evitación de esa adaptación incurriría en un peligro para el propio sujeto. Entonces, se encuentra como en una diatriba. Entonces, ahí dice, tiene dos opciones. O reconoce el peligro y por tanto renuncia a esa satisfacción instintiva o pulsional, o por el otro lado hace como que no existe ese peligro y continúa practicando esa descarga a través de su comportamiento habitual. Pero eso traería un peligro hacia él. Entonces, ahí aparece un conflicto entre la exigencia del instinto y la provisión por parte de la realidad. Esto nos habla evidentemente de esa transformación de un sujeto que todavía no es humano, que es primitivo, que todavía depende de la satisfacción de sus necesidades y que todavía es un sujeto casi unido a esos objetos, llamémosle objeto, al padre y la madre, esas funciones que le vienen a satisfacer sus necesidades y que él no las considera como una parte ajena a él, sino que forman parte de su unidad, esa unidad narcisística en la que el sujeto necesita agarrarse para poder sobrevivir, pero luego necesita poder separarse para establecerse como un sujeto, establecer su propio yo y establecer la diferencia entre el yo y el objeto, evidentemente para que puedan aparecer objetos sucesivos. Entonces aquí empiezan a aparecer las exigencias de la realidad. Es decir, es interesantísimo porque tiene que ver también con el desarrollo del principio de la realidad, que va a ser el siguiente paso en el desarrollo, la maduración de nuestro aparato. En el sentido de que les digo, si toda nuestra energía parte de la satisfacción, primero de las necesidades biológicas, pero luego fundamentalmente de las necesidades pulsionales, está regida por esa tendencia al principio del placer, pero ese principio no tiene en cuenta las condiciones de la realidad, las condiciones materiales, las acciones que son necesarias, en primer lugar porque carecen de experiencias, porque carecen de criterio de realidad, porque carecen, ya les he dicho antes, de la discriminación de que el otro es algo ajeno a mí y por tanto tengo que tener en cuenta las condiciones que ese otro objeto, que esa otra persona me marca para poder llevar adelante mi actividad. Es decir, aquí nos encontramos ya con esa diatriba de que empieza a romperse todo eso para conformarse en lo que es ese sujeto social, ese sujeto dividido y lo que va a ser el sujeto humano propiamente. Un texto que él aquí recomienda para complementar este trabajo proviene de la obra Las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis publicadas en el año 1933 y en concreto un apartado que se llama La disección de la personalidad psíquica. Yo les recomiendo su lectura si les apetece, es complejo, pero la verdad que es un texto muy interesante, extraordinario, que nos va a indicar varias cosas de las que aquí trabaja y que continúa su propio camino, pero que va a hablar de la producción del superyo. Y nos va a hablar también de cómo en nuestro proceso de investigación vamos a enriquecernos precisamente del estudio de lo patológico. Recuerden aquí que hemos hablado de que Freud parte en este estudio del estudio de un caso clínico y es algo a lo que recurren muchos de sus textos. No en vano, y por eso utiliza la interpretación de los sueños como ese texto inaugural de la ciencia, lo hace precisamente para evitar que se le achaque el desarrollo de una psicología científica a partir de la investigación exclusiva de pacientes enfermos. Entonces, para que eso no suceda, establece una investigación a partir de un fenómeno como el sueño, que es un fenómeno normal, del proceso psíquico normal y que acontece en todas las personas. Pero, él dice, bueno, esto que he descubierto con los sueños lo he hecho gracias al trabajo con los pacientes. Y aquí lo vuelve a decir, gracias al estudio de lo patológico hemos podido conocer cuál es el estudio del funcionamiento normal del aparato psíquico. Entonces, es muy interesante, dice, porque, claro, dice, el enfermo precisamente ha oído de algún fragmento, de algo de la realidad que le resultaba insatisfactorio. Dice, pero por eso que se aleja de la realidad, nos va a ayudar a conocer más sobre el funcionamiento de su interior, sobre esa vida interior que no le cuenta a nadie y que, gracias a que lo empieza a hablar en las sesiones de psicoanálisis, empieza a producir esa otra vida que, además, es fundamental, que es la vida psíquica, que es los procesos inconscientes, que hasta que uno no hace ese trabajo en la consulta de psicoanálisis, hablándole en transferencia a través de la asociación libre con un psicoanalista, pues nunca vas a averiguar nada de ese otro campo de tu vida que es tan importante como es el inconsciente. Es decir, que el inconsciente se produce a partir de la interpretación psicoanalítica que se genera en ese espacio del psicoanálisis y que requiere la asociación libre del paciente. Es decir, de hablar de una manera totalmente novedosa y que se trata de hablar de lo que uno no sabe. Hablar y ahí vamos a ir construyendo el inconsciente. Y él nos indica, dice, como si hubiera un cristal que le golpeamos y que esta vez cada cristal, dice, su manera particular de alietarse. Tenemos varios cristales, tenemos varios vasos, pero cada uno que le golpeen en el mismo lugar no se va a romper de la misma manera. Aunque todas las personas atravesemos en nuestro proceso de producción como un sujeto psíquico, hayamos pasado por las mismas fases que vienen determinadas en nosotros, esas mismas frases que vienen determinadas en nosotros. A ver, vamos a chequear que estamos emitiendo. Permítanme. Vale, permítanme un segundito, que es importante chequear una cosita. Sí, estamos aquí. Muy bien. Fabuloso. Las cosas técnicas a veces nos ayudan y a veces nos muestran también que tenemos inconsciente. ¿De acuerdo? Pero estamos aquí en este webinar, en este espacio súper interesante para encontrarnos con el psicoanálisis, para acercarnos a Freud, para disfrutar de ese aprendizaje a través de la lectura y para entender, bueno, que como es una teoría científica, va a requerir mucho de nosotros para poder aprender lo que nos quiere plantear en cada texto y que nos va a acercar al conocimiento de esa nueva realidad, que es la realidad inconsciente, de esa otra materialidad, que es la materia de la sexualidad humana, que viene determinada por esa sexualidad infantil que luego se va a expresar en la vida del adulto, en función de esa represión que se produce y que en cada uno de nosotros deja esa huella diferente y que en esa diferencia va a mostrar cómo cada uno de nosotros ha renunciado al deseo insectuoso, es decir, al deseo constitutivo de nuestra vida humana. Entonces estamos aquí, la decisión de John en proceso de defensa. Tenemos una situación conflictiva donde el niño tiene que tomar una decisión o seguir satisfaciendo sus necesidades pulsionales e instintivas a través de la masturbación. Aquí habla de un caso de un niño que había tenido, bueno, un primer acercamiento con una niña mayor que él, había tenido juegos sexuales y había descubierto, bueno, que había jugado con el órgano sexual de la nena. Esas relaciones se interrumpen y el niño continúa, claro, estimulado por esos juegos, continúa practicando su masturbación infantil, que también forma parte de esa investigación sexual infantil que se desarrolla en esos primeros años de la constitución sexual. Precisamente por esa relación previa, ese descubrimiento previo, dice el niño, en ese momento no le da importancia a esa diferencia anatómica que en nuestros ojos existe, entre un varón y una mujer, entre un chico y una chica, pero el niño no le da valor. Pero le va a empezar a dar valor, dice cuando la niñera que descubre al niño masturbándose y amenaza, le dice que se lo va a contar a su padre y que le va a castigar y que no puede seguir haciendo eso. Ese ejemplo que pone aquí en un caso clínico tomado, el paciente, puede proponerse en cualquier otra circunstancia que el paciente te ofrezca en la sesión y que tenga que ver con esa satisfacción pulsional de algo que uno quiere hacer o algo que uno hace de una determinada manera y que recibe de la realidad algo que le coarta o que le frena o que le pone límite a eso. Y vemos ahí en ese acto cómo reacciona el sujeto frente a eso. Lo interesante es cómo uno reacciona frente a eso. Y cómo, frente a cualquier cosa, amenaza trae un ejemplo muy interesante en una consulta con un paciente que el paciente le pide un mechero, un mechero para fumar. Y el psicoanalista le dice que no, que no le va a dar el mechero. La reacción del paciente es muy violenta. Se enfada, le insulta de cómo no me da el mechero, que usted es materialista, que no me deja la libertad, que no sé qué. Una reacción desmedida, transferencial, evidentemente. Hay la interpretación que se construye a lo largo de la asociación libre que hace el paciente, que habla de una escena que recuerda que era un niño que estaba en el salón de su casa, que tenía un mechero, estaba jugando con un mechero y quería prenderle fuego a las cortinas. Y que su papá le quita el mechero. Y ahí, el psicoanalista le interpreta, además, con la acción de negarle ese mechero para prender, el cigarro para prender la cortina, es la representación de esa amenaza de castración. Es decir, de algo que le impide desarrollar esa llama de su pasión, esa tendencia a esa descarga, a llevar a cabo desde ese lugar privado de realidad y la oposición que proviene desde esa ley que marca que eso no puede llevarse a cabo, que hay algo que marca que tu deseo tiene que estar socializado y modalizado por las leyes de parentesco, por las leyes que regula la situación, la que regula el pacto analítico, la que regula el encuentro con el otro. Entonces, esa misma reacción que tiene el paciente cuando el psicoanalista le niega el mechero y que reacciona como un niño, nos va a marcar igual que ese otro niño al que le dice la niñera, no hagas eso que se lo diga a tu padre. Ahí el niño reacciona de una manera, dice, muy curiosa. De dos maneras, dice que son válidas y eficaces a la vez, porque eso es lo que nos va a marcar esa decisión, ese doble camino. Por un lado, acepta la amenaza, es decir, por un lado, no continúa practicando la masturbación como lo venía haciendo, ¿no? Rechaza la realidad, reconoce el peligro de la realidad, no quiere que le corten el pene, porque además, dice, la amenaza ahí, en ese momento del desarrollo del niño, porque seguro que antes muchas veces le habían dicho que no, y no le había dado bola, en ese momento está coincidiendo con la fase genital del niño, es decir, donde toda la importancia de su desarrollo sexual está en la constitución de esa diferencia genital, de esa sexualidad que está a punto de transformarse a través de la maduración biológica, lógicamente, en un sujeto productor con capacidad de producir y engendrar una vida humana, es decir, que está en ese momento en el cual ya esa parte tiene que concentrar todo el interés de la sexualidad del niño. Ahí, en ese momento, dice, hay una regresión, porque ahí adopta importancia para él eso que antes había sido estimulador de él, que era el juego sexual con esa niña. Pero aquí, precisamente, esa ausencia de pene va a tener valor, porque antes no era ausencia de pene, era ya le crecerá, es diferente a mí. Ahora no, ahora es, no, a ella se le han cortado, a ella le pasó. Entonces, si a ella le pasó, a mí me puede pasar. Tiene miedo de que le pase eso. Entonces, ahí rehúsa a continuar con su actividad. Pero por otro lado, y lo interesante de este texto, por otro lado, rechaza la realidad y rehúsa la prohibición. ¿Cómo lo hace? Dice, lo hace desarrollando un síntoma. Establece un fetiche, un fetiche que va a trabajar en otro texto, Freud, el fetichismo muy interesante también, cómo es una regresión para evitar algo que tiene que, en ese camino progresivo, el niño lo que tiene es reconocer la diferencia sexual, aceptar esa prohibición del incesto, aceptar ese límiter regulador de la relación, tiene que pasar a esa etapa de latencia donde deja de desarrollar esa actividad imaginativa que tiene como principal actor o actriz a sus figuras paternales, para luego en el desarrollo de la pubertad que aparezcan los nuevos objetos sexuales que ya no tienen que ver o solo a través del proceso de identificación con los familiares, que están las primeras novias, los primeros chicos que te gustan, los objetos diferentes de la familia que van a tomar de ese primer molde su lugar como objeto. Pero tiene que acontecer eso en ese proceso normal. Aquí vemos como hay un rechazo a la realidad y Freud dice bueno, es como si hubiera como una reacción parecida a la psicosis pero no es la psicosis porque dice no, es como si reconoce algo pero le busca otra salida entonces busca o establece un fetiche que ahora requiere del objeto para excitarse es irreconocible por tanto cuando él desarrolla su masturbación porque es irreconocible el objeto que le estimula y por tanto evita 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 el peligro. Dice pero claro eso no se hace sin costes la regresión produce un coste es decir yo me salto la ley pero le produce enfermedad le produce un síntoma dice el síntoma es el temor a ser mordido o comido por el padre cuando el padre ni siquiera había aparecido era la niñera que le había dicho que se lo iba a contar a tu padre pero como ese lugar que viene de fuera y te viene a cobertar y aquí aparece ese temor en él es decir hay una regresión a una fase oral que era la incorporación del otro en la fase oral el sujeto va a través de la comida del acto de ingerir del acto de la identificación pero precisamente el superyo tiene que ver con eso con la identificación con las figuras parentales para conformarse con una nueva instancia que ahora va a ser el superyo una instancia que es la heredera del complejo de Edipo es decir renuncio a esos objetos insectuosos renuncio a la masturbación hago caso a la niñera respeto a mi papá pero va a quedar en mí como ya no necesito que la niñera esté vigilándome ya queda inscrito en mí lo que no debo hacer o lo que debo hacer ese es el fundamento de ese periodo que es la constitución a través del complejo de Edipo de ese cachorro humano que accede a un mundo social entre otros ese pago de ese establecimiento de ese síntoma fetichista que niega esa amenaza de castración que intenta eluirla de esa manera con ese engaño dice la paga con ese síntoma regresivo y aparece dice un síntoma de como una dificultad de que le toquen los dedos de los pies aparece una repulsa terrible que no le pueden tocar los dedos de los pies y dice claro que todos estos síntomas marcan en él ese conflicto de aceptar y no aceptar esa ley que viene establecida que es la amenaza de castración ese límite conformador y necesario que marca la constitución de la ley en el sujeto en el aparato del sujeto el yo que es una función importante y que además se va a constituir a través de las identificaciones con los objetos amados por tanto requiere de otros no hay un ser humano si no hay relación con otros no hay un ser humano si uno no habla no hay un ser humano si uno no le pasan estas cosas si no le pasa que deseo a su papá y a su mamá no puede desear es decir que son elementos que la teoría estudiarlos nos va a permitir luego entender cómo es el proceso que en cada uno es de la misma manera y a la vez en cada uno es de manera particular y diferente en el sentido que cada uno hemos reaccionado de manera diferente que la neurosis de cada uno es personal y por eso cada tratamiento psicoanalítico es diferente del otro y se tiene que ir produciendo en esa construcción o esa producción de ese trabajo que van a realizar el paciente y el psicoanalista que no es escucho a todos por igual interpreto a todos por igual que eso no es la práctica psicoanalítica conocemos la teoría como son las puertas por las cuales tenemos que atravesar para nuestra constitución esas fases libidinales que van conformando nuestro aparato libidinal ese aparato de desear que es fundamental para la vida que cuando deja de desear el sujeto se muere pero que está marcado con esa renuncia y con ese conflicto porque lo que nos viene a mostrar aquí es que ninguno hemos renunciado a eso que en algún momento nos dio placer es decir que renunciamos sí pero a la vez no renunciamos hay una parte en nosotros donde seguimos deseando de la misma manera que es lo que nos viene a mostrar de esa manera sino que cada uno tiene su manera particular de seguir deseando de esa manera primitiva infantil egoísta y como cada uno puede cada vez volver ahí pero cada vez renunciar o cada vez reconocer la realidad o cada vez transformarse que es cada vez cada vez cada vez ¿vale? y el yo como digo está conformado por esas identificaciones y es ¿no? son todo el yo es el síntoma del sujeto porque no es verdad el yo en realidad nuestra verdadera personalidad es inconsciente está conformada ¿no? por todas esas tendencias que operan en nosotros y todas también nuestras reacciones frente a esas tendencias es decir que que el yo va a ser como una cara que ofrecemos pero que tiene que además que sintetizar y que tiene que que responder a varios amos el yo tiene que responder a las exigencias del ello que lo único que quieren es expresarse les da igual cómo quieren expresarse y su función es esa y esa es la vida tienen que contentar al superyo ese heredero del complejo de dipo esa conciencia moral y esa labor de autoobservación que marca unos límites que nos marca un ideal ¿no? al que nunca podremos llegar pero que también ese ideal nos frena y nos va también modelando que cumple una función importante en nosotros pero que a veces es muy cruel en nosotros tan cruel que exige el castigo que exige que utiliza el masoquismo para someternos a nosotros y para como ocurre a través de la enfermedad para obtener también una satisfacción a través de la enfermedad y luego está la realidad otro de los jefes del yo a los que tiene que responder tiene que contentar a la realidad a los otros a las personas que te rodean el sujeto humano solo no puede vivir necesitas amores amigos compañeros otras personas con las cuales poder no solo hablar sino tomar su energía tomar su modelo es decir somos un sujeto eminentemente social por tanto dice claro frente a esa función sintetizadora compleja con varios amos porque además el yo no tiene una energía propia dice la energía del yo es la energía del ello porque el yo ha surgido de ese ello en relación con la realidad se ha ido modelando se ha ido conformando un yo es optimitivo la relación con los objetos y con la realidad se ha ido conformando esa distancia necesaria pero está expuesta a muchos trastornos y nuestra labor en el psicoanálisis es estudiar esos trastornos en cada paciente para poder en ese trabajo a la vez que estamos estudiando lo que le pasa al paciente estamos tratando lo que le pasa es decir se está transformando todo eso porque estamos actualizando todo ese conflicto que le pasa al sujeto pero estamos reaccionando o ayudándole a reaccionar de una manera diferente a la que hizo antes pensemos que la enfermedad tanto la psicosis como la neurosis son una huida de las exigencias de la realidad es decir no hemos podido transformarnos ni transformar a la realidad porque para transformar la realidad hay que conocerla y como no hemos podido eso hay una parte de nuestra energía psíquica que se retrae de la realidad y se vuelve sobre el propio sujeto en el caso de la neurosis dice no pierden los objetos amados pero lo lleva a su fantasía entonces la relación permanece con los objetos amados pero solo a nivel de la fantasía no a nivel de la realidad donde ahí hay como un apartamiento pues por frustración por un exceso de represión en la psicosis sin embargo no es a la fantasía donde se retrotrae esa energía libidinal que hemos puesto en los objetos sino la volvemos a poner en el yo dice entonces que ocurre y por eso la gravedad de la psicosis que se pierde esa relación con los objetos porque la energía de la libido que parte del sujeto tiene que ponerse en la realidad en los objetos y tiene que retornar tiene que estar móvil ¿de acuerdo? pues en la psicosis la he apartado de los objetos de la realidad y la pongo en el propio yo aparece el delirio aparece la autorreferencia aparece toda la realidad en el propio sujeto le invade la realidad se queda asilando tiene problemáticas con la realidad porque es invadido por la realidad que él quiere tener no es la realidad él construye una nueva realidad pero le invade esa realidad entonces nosotros vamos a estudiar lo que le pasa a cada sujeto y a la vez transformar eso porque nosotros le vamos a ayudar a que reaccione de una manera diferente a que no tenga que huir de la realidad a que no tenga ese impulso a actuar de esa manera infantil egoísta temerosa sino a que opere con otras acciones o con otras reacciones frente a algo que no era tan grave tan terrible o tan fundamental como pensaba en su experiencia podría instaurarse la castración en la estructura al límite es que tenemos que pensar que ya que hay un sujeto independientemente de la patología que tenga el sujeto porque claro nosotros trabajamos si hay un sujeto en la consulta un paciente en la consulta ¿para qué? porque nosotros tenemos que producir su aparato inconsciente para que haya un sujeto deseante tiene que haber un sujeto que hable ante el psicoanalista si no hay un sujeto que habla no hay paciente y no hay psicoanalista entonces viene un sujeto le podemos tachar de tractor no límite de la personalidad de tractor no obsesivo de depresión de obsesión lo que quiera el diagnóstico se va realizando a lo largo del tratamiento pero lo que tenemos que saber es que hay un sujeto psíquico constituido que no hay que lo que ocurre en la producción de la patología es que hay después de esa constitución hay una regresión en cada trastorno hay una regresión a un punto diferente de ese desarrollo libidinal del aparato eso es lo que nos va a marcar la modalidad o la elección de neurosis en lo que Freud trabaja en algunos de los textos pero hay por supuesto que hay castración en el sentido que está constituido que no es que el aparato no se haya desarrollado bien sino que hay un retorno ahí o en un momento determinado de la vida del sujeto hay algo de la realidad que actuó como esa gotita que se va sumando a ese nivel cuantitativo que permite entonces que ese deseo inconsciente reprimido cobre la energía necesaria para poder expresarse y cuando hay represión se expresa mediante los síntomas mediante los sueños mediante los actos fallidos los olvidos los lapsus se expresa se expresa de esa manera ante la represión ¿qué es la represión? bueno no quiero saber nada de esos deseos rechazo esos deseos no los puedo incorporar a mi vida psíquica a mi vida consciente por eso es interesante también entender que el proceso psicoanalítico no es decirle al paciente lo que le pasa o no es repetirle esas frases que uno cree que el otro no tiene porque no es desde el orden del conocimiento consciente que el paciente se cura Freud pone un ejemplo muy interesante y es como si le damos a alguien que está hambriento le damos un menú con toda la fotografía de los alimentos para que lo lean para que intelectualmente se nutra con esa fotografía con ese menú delicioso dice claro pero no le estamos calmando el hambre no es una cosa intelectual lo que viene a proponer el psicoanálisis sino que es un trabajo en el cual en ese proceso a través de las sesiones psicoanalíticas va a ir produciendo una reacción diferente a la que tuvo a la que le enfermó a la que le llevó a regresar a una situación pretérita infantil inadecuada para reaccionar a algo que acontece en su realidad entonces que es una actualización permanente además que tiene que ver no con el pasado sino con el futuro porque la castración también lo que nos viene a marcar es ese límite material de nuestra vida ya que el proceso de sexuación acontece en una especie como la nuestra que es una especie sexual mortal que requiere que un macho y una hembra copulen se reproduzcan para que la especie siga existiendo es decir que hay algo pulsional en nosotros que tiene que ver con la especie a la que pertenecemos que exige de nosotros un trabajo para la sexualidad es decir un trabajo para la especie aunque uno no lo quiera hacer forma parte de aquello que está instalado en nosotros y que nuestra constitución psíquica sin embargo nos va a establecer como un límite material es decir nos va a establecer que hay límites que hay una realidad psíquica construida a través de las palabras y que va a permitir a través de las palabras nombrar la realidad que uno vive y si no lo puedo nombrar no lo puedo vivir no lo puedo hacer existir porque la realidad no está ahí fuera la realidad es la que cada uno va construyendo su propio aparato psíquico si no tienes esa realidad no puedes vivir la realidad es decir que lo que construimos en el proceso analítico es una nueva relación con la realidad porque estamos ampliando la realidad que hay en nuestro aparato psíquico pudiendo introducir ahí significantes que antes se habían reprimido es decir que cadenas significantes además que se habían reprimido porque ponían al sujeto en relación con ese deseo que había sido reprimido es decir con esa reacción que había tachado y enviado al inconsciente algo con fundamento además porque si ese algo se expresara en la conciencia generaría gran displacer generaría angustia generaría malestar por eso tenemos que entender también que la enfermedad esa reacción que tiene el sujeto la tenemos que entender como una solución que ha encontrado es decir que es como una resolución patológica pero que encuentra frente a un conflicto el tratamiento le va a permitir buscar otra resolución que no sea patológica y que además le devuelva esa energía que ahora el síntoma le roba porque los deseos reprimidos lo que hacen es robar energía y tomar energía de otros procesos para poder expresarse pero claro exigen una labor constante para mantener la represión de esos mismos procesos para evitar ese desarrollo de la angustia en la conciencia entonces ampliando esa relación modificando esa relación que el sujeto tiene y además es como devolviéndole al yo todo aquello que el yo ha rechazado ha reprimido y por tanto ha perdido el control no puede ejercer el control de esos procesos reprimidos en él pero claro ahora no han dejado de existir ahora acampan a sus anchas ahora hacen sus locuras ahora se unen a otros procesos y generan en la vida del sujeto múltiples manifestaciones que son incomprensibles irracionales que le que le generan una privación de esa disposición que todos deberíamos tener en nuestra vida una vida saludable que es la capacidad de sustitución que es la adaptación a las circunstancias al medio es el estímulo constante de la realidad que nos tendría que poder guiar y no guiarnos la determinación de ese retorno a vivir experiencias placenteras pasadas ese es un poco el rechazo esa propuesta de que podamos tolerar ese displacer que nos genera ese trabajo de vivir ese trabajo de relacionarnos con nosotros ese trabajo de producir esa novedad que ahora va a traer el goce el goce propiamente humano que va a permitir pues una vida donde no sea necesaria la enfermedad pero tenga que tolerar esa esa cuota de displacer el palacer y el goce no son lo mismo bueno un texto ya digo muy interesante que nos permite nos permite seguir estudiando esta esta complejidad de este aparato que ya no solo es el inconsciente preconsciente y consciente separado por esa censura que que evita que esos contenidos reprimidos inconscientes se expresen a sus anchas en la conciencia como digo produciendo displacer sino que ahora gracias a esa evolución de la teoría que es la segunda tópica que se produce en el texto más allá del principio del placer donde introduce la pulsión de muerte y el yo y el ello en 1923 ahí van a marcar otra articulación del aparato es decir el ello el super yo y el yo que a su vez el ello va a ser solo inconsciente pulsional no podemos saber del ello no tiene palabras no tiene representaciones es la energía que usa a otras representaciones otros deseos para expresarse pero ya deseos preconscientes por eso se dice que el deseo inconsciente no tiene objeto solo quiere expresarse pero cuando se expresa lo hace unido a cualquier representación a veces unido a un deseo creativo o un deseo de éxito y otras veces aparece unido al deseo de fracaso al deseo de quitarse la vida al deseo de algo negativo de sufrir es decir que se puede unir a cualquier representación con tal de expresarse el super yo tiene una parte que es consciente esa conciencia moral pero hay una parte inconsciente por tanto que solo sabemos de ella a través de sus efectos sus efectos por ejemplo en los procesos patológicos donde vemos como el super yo opera y de alguna manera modaliza la actividad del yo y el yo tiene una parte inconsciente ya que se provee de la energía del ello y tiene que responder ante el ello pero hay una parte consciente pero es una parte una parte que está en contacto con la realidad pero que además que nos hace creer que nosotros somos eso pero nosotros somos mucho más que eso que creemos entonces ese esa complejidad teórica que vamos conformando en ese en ese puzzle apasionante muy interesante y que luego tiene esa utilidad en la clínica en el trabajo con los pacientes en esa evolución en esa comprensión que se va aconteciendo en el desarrollo de todo caso clínico y que no tiene que ver con la conciencia o con la razón evidentemente bueno a ver si tienen alguna propuesta muy bien buenas tardes saludos a todos y a todas aquí contentos ya con con esta próxima la próxima cita que nos va a seguir reuniendo que será dentro de dos semanas que voy a compartir con ustedes para que se se vayan inscribiendo a nuestro próximo webinar tenemos aquí el próximo nos va a llevar a trabajar otro tema muy interesante porque este tema hace para el método de interpretación nos sirve este tema también porque claro a la hora de interpretar tenemos que tener en cuenta que estamos interpretando el objeto inconsciente estamos produciendo el inconsciente con la interpretación eso no estaba ahí el sujeto conscientemente no había hecho eso no había creado un fetiche conscientemente para burlar la vigilancia del papá o de la niñera es un producto inconsciente una resolución que busca y que muestra como en esa complejidad no puede renunciar a algo que le ha generado esa descarga ese placer entonces como no puede renunciar a eso lo va a mantener de alguna manera pero lo va a mantener a nivel disfrazado que es la manera en la cual el inconsciente se puede expresar el próximo webinar va a trabajar la negación va a ser el próximo día 10 de octubre les comparto les comparto el enlace en facebook para que se vayan inscribiendo se los comparto también por aquí por el zoom para que los tenga invitándoles a participar y además yo les invito también a leer el texto de Freud porque además si ustedes lo han leído antes del encuentro pues van a tener preguntas sobre el texto que es lo interesante sobre todo tenemos que entender que este no es un espacio de formación es un espacio de información de estímulo de encuentro de contacto de comunidad pero que les invita a ese espacio de formación que es el espacio del seminario Simon Freud que seguimos todos los jueves a las 7 de la tarde en horario español que se realiza en la modalodad online por lo tanto hay alumnos de Bolivia de Colombia de Argentina de España de Londres de Gran Bretaña etc. de muchos lugares que nos reunimos en ese horario pues para hacer ese estudio epistemológico de la obra de Simon Freud y que pretenden ese recorrido que además se completa en tres años pero que los psicoanalistas de la escuela lo continuamos durante toda nuestra carrera como una formación y una lectura continua con esa articulación que va ayudándonos ya digo a esa maquinaria teórica que opere adecuadamente en nosotros yo les invito a aquellos que tengáis inquietudes de formaros como psicoanalistas o de conocer con exactitud con profundidad la obra de Freud hacer ese trabajo grupal de lectura y de guía también con profesores con psicoanalistas en formación permanente con más experiencia que alguien que no haya leído previamente eso que les puede guiar así que ese es el espacio de formación este es el espacio de compartir de informarnos de saludarnos y de ir sumando personas a esta comunidad de psicoanálisis para psicólogos de Freud y psicoanálisis donde vamos compartiendo muchos posts donde extraigo de mis lecturas de ese material de estudio pues extraigo fragmentos para compartir con ustedes y mostrarles las cosas tan interesantes que verdaderamente encontramos en la obra de Simon Freud que nos va a marcar también bueno los años futuros de la humanidad nos marca que es fundamental que que hagamos cuenta que nos pongamos esa mochila de esa nueva disciplina porque va a ser fundamental para los para poder manejar la enfermedad mental y gestionar bueno la comunidad humana de una manera diferente para que nos repitamos ciertos vicios para que la ciencia siga evolucionando y podamos ir avanzando en cosas que todavía no conocemos y que dependen de nuestro estudio para que podamos hacer esa producción teórica que bueno que aguardan los años futuros muchísimas gracias a todos si aquellos que están interesados en ese seminario Simon Freud de formación no es gratuito es un seminario pago se pueden informar aquí les voy a dejar el enlace escriben a la escuela o me escriben en privado yo soy profesora de ese seminario junto con mi compañera Virginia Valdominos coordinamos ese espacio y les informaremos sobre la matrícula sobre el pago mensual y todo ello pero es un seminario abierto a la inscripción destinado a todas las personas con formación universitaria o sin ella que estén interesados en este trabajo de estudio y ya digo científico un estudio científico guiado por la producción escrita y guiado también por esos 40 años que el grupo cero lleva transmitiendo el psicoanálisis y bueno a través de esas publicaciones que también se han realizado uniendo poesía y psicoanálisis como instrumento del conocimiento para esta nueva ciencia que nos ilumina frente al futuro nos encontramos el próximo 10 de octubre muchísimas gracias a todos les invito a conocer esos espacios que compartimos en Facebook en Internet con nuestras páginas web a todo aquel o aquella que todavía no haya comenzado su proceso psicoanalítico es un buen momento vivimos momentos novedosos difíciles de cambio pero la salud mental la producción del inconsciente en cada uno de nosotros y bueno la resolución frente a esos síntomas que bueno que en muchos casos conducen a enfermedades graves es importante y eso es una responsabilidad y una decisión de cada uno nadie te puede obligar por mucho que lo necesites es una decisión de cada uno y bueno si usted ha tomado la decisión yo le felicito y invito a que dé ese paso de comenzar su psicoanálisis aquí desde Madrid y de España estamos a su disposición les invito a conocer mi página web www.elenatrujillo.es pueden conocer un poco más de mi trabajo mi canal de YouTube donde tienen un montón de vídeos la verdad que son interesantes y que le pretenden acercar bueno el psicoanálisis y ahora también por supuesto la teoría hay que estudiar para poder hacernos cargo de ese bueno gran tesoro de la cultura universal de la ciencia de este último siglo así que a estudiar a trabajar y bueno que estemos unidos a través de estas redes que nos permiten estar simultáneamente en muchos lugares en muchos países donde otras personas también se interesan por el estudio del trabajo de Sigmund Freud y que consideran fuera de esos prejuicios que muchos otros tienen que es una teoría muy importante y fundamental para el momento histórico que tenemos así que gracias por haber compartido por estar espero vuestros comentarios después de nuestro encuentro y espero el día de octubre en esa webinar también gratuita sobre la negación que sigamos averiguando más sobre sobre cómo el inconsciente se expresa en nuestra vida y cómo el psicoanálisis a través del método de interpretación nos ayuda a conocerlo muchísimas gracias y les deseo disfruten de toda la programación de todo todo el trabajo que Grupo Cero realiza la página web es www.grupocero.org toda la información sobre seminarios sobre cursos breves la agenda cultural la televisión Grupo Cero un espacio donde tienen mucho material para conocer ese trabajo de hace más de 40 años y sobre todo para enriquecerse estudiar leer que también es vuestro gracias y hasta el próximo día un espacio que también nos vemos un espacio